Vertebra, las hermanas Nada más veo dos muchachos Espero que solo sean esas Espero con todo mi corazón Que solo sean esas Ah si Ah no ma... Sean bienvenidos Una vez más a Turbo Faston, yo soy Chad Continuamos la historia La historiecilla de Samurai Jack Aquí dando la vuelta en este mundo Que está todo destruido Al parecer hubo una civilización Hubo gentecilla o algo así Pero pues ya no queda nada más Así que vamos a ver primero que tranza Que nos tiene el Buenda Samurai Que la neta esto de vender No, no, no se me da Bueno no es que no se me dé Sino como que no viene bien, mira no conviene Chécate, chécate 100 pesitos por un hacha No seas mamón, no seas mamón Mi Buenda Samurai Eres muy carero muchacho Eres muy carero Así es que Uuuu No se ustedes No se ustedes Pero aquí se ve como unos buenos Cates Vamos a ver de una vez Que pa luego es tarde Somos hombres o payasos O que demonios Ya ven, ya ven Se los dije Ahí está el Escaramush ¿Qué onda? Échate unas cumbias Mi chavo Échate unas buenas cumbias ¿De dónde viene ahora sí? Es que hay que estar al pendiente De todos lados Ya era hora que aparecieras Arrasé con la ciudad Hace horas Ya me di cuenta Me preocupaba que los secuaces Te atraparan antes de que bailáramos un tango Cariño Lástima por ti Yo no bailo ¡Ah! La baraja ¿Qué actitud tan chida tiene mi buen? ¡Ah! Vas a contraer los cates Venga, de una vez De una vez Y para eso estoy listo Carambolas ¡Oh! Ándale Esquivación Ándale Mira si estoy bailando Y dice que no Me está obligando a bailar Me está obligando a dar mis mejores A sacar mis mejores pasos ¿Ya ves? Naciste para eso Trae una actitud genial ¿Qué pasó? ¡Órale! Ándale ¡Hop! ¡Hijo de tu madre! ¡Me espantaste, cabrón! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale la vueltecilla de la muerte! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que enfocarlo Porque si no ¡Yapa! Es que aquí la onda Es golpear Y huir Corre, 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 corre Vamos a bailar Venga, perfecto ¡Ay, güey! No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Es que estos güeyes Tienen que ser Peso pesado ¿A quién le llamas, papi? ¿A quién le llamas, papi? ¿A quién le llamas? Espérense ¡Vérteme! Todavía ¡No! ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Ah, su madre! ¿Estás loco, Skarmush? ¿Acaso estás demente? Creo que sí estás demente, cabrón ¡Hijo de tu madre! ¡Toma! Hay que distraerlo un poquito ¡Ah, la madre! Esos güeyes se fletan por él ¡Ah, cabrón! ¡Empate, empate! ¡Vamos, Skarmush! Skarmush de un fandango ¡Ándale! ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! Vamos bien, muchachos No sé ustedes, pero vamos bien ¡Eso! ¡Oh, shit! ¡Oh, qué pasó! ¡Oh! ¿Qué? ¡Me rompió! ¡Me rompió esa madre! ¡Oh, pero si yo la quería Como a un hijo Y esa madre! Me gustaba mucho Esa garrita, muchachos Me gustaba mucho Era parte de mí ¡No, no, no! Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas ¡Eso! ¡Oh, pinche zombie! ¡No seas mamón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¡Ay, cabrón! ¡Pinches ya! ¡Llevas como siete horas aquí! ¡Cabrón! ¡Ya, vete! ¡Nadie te quiere! Ok, pinche zombie ¡Ah, con razón le estabas Hablando a alguien, cabrón! ¡Ándale! Hay que aprovechar el bug ¡Shit, shit, shit! ¡Oye! Yo traía un foguito, ¿eh? Me has robado Me has robado Aguado Aguado ¡Eso! ¡Hijo de tu madre! ¡Venga! ¿Lo puedo agarrar? No creo, ¿ah? Voy a intentarlo De todas maneras Ven aquí No, no puedo No puedo ¡Ah, cabrón! ¡Pérate, espérate! ¡No, no va! Pero no le podía pegar O tenía que romper su ¡Uh, eso fue un headshot! No me pueden negarlo No me pueden negar No me pueden negar Si lo niegas ¡Qué feo eres! Mira, mira ¡Nope! ¿Y ahora? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, sí me dolió Que me rompiera mi De esa garrita De escarabajo, muchachos! ¿Ustedes qué harían Si hubieran perdido Su garrita de escarabajo? Estarían tristes ¿A poco no? Yo también Así que me largo Ven aquí, zombie Ven aquí, zombie ¡Ven aquí! ¡Sí, mi amigo! ¡Sí, mi amigo! ¡Oh! Creo que sí la esquivé ¿Eh? No me crean mucho Pero creo que sí Saqué ahí la casta ¡Ven aquí, zombie! ¡Ah! ¡No! No servirá conmigo Mi buen escaramuja Fandango ¡Bum! ¡Oh, mierda! ¡Sí! 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 Ya estás on fire Pero yo también, papi Yo también ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡Me encueró! ¡Fuérate! ¡Ay, güey! No, no, no Eso no está chido No está chido, muchacho Apréndete a comportarte Eso Lo que sí también Le quitó mi fueguito Ya tenía preparado Un buen golpe Para este carnal ¡Salta, salta! Eso ¡Ven a, papi! ¡Oh, mierda! ¡Ven, ven, papi! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está! ¡Aquí está el pan! ¡Aquí está el pan! ¡Aquí te vas! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hey! Como que Mi buen amigo ¡Qué tranza, eh! ¡Qué tranza! Me encanta Porque tiene una actitud Bien chida Nada más que sí Se ve difícil El cabrón ¿Tengo que hacerle algo? ¡Ah, no! Tan soltante esperar El momento adecuado Para romperle Su madre A estos carnales ¡Yah! ¡Ah, pinche zombie, mamón! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Que vienen las casas aquí! ¡Yah! No sé cuánto me bajen Pero supongo que bastante Porque hace ratito ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, shit! ¡Ay, no! ¡Pérate, vete, carnalito! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, la madre! ¡Vete con tus pinches hechizos, cabrón! ¡Aaah! ¡En putadez! ¡En putadez! ¡No, espérate! Vamos a comernos un haggis Un haggis Porque esto sí Se va a poner Color de hormiga ¡Yah! ¡Yah! ¡Venga! ¡Venga, papi! Le estamos bajando bien Bien y bonito ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Se asbamos! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ya gasté el otro! ¡Ya gasté el otro! ¡No, agüita, agüita! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Dos, dos, dos! ¡Eso! ¡A la madre! ¡A la madre, muchachos! ¡Es que esto se cuesta, cabrón! ¡Cualquier lleguecito! ¡Me lo pone así sabroso Entre ceja y ceja! ¡No! 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 ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Y es que me quitaste el fuguito! ¡Perdón que lo esté repitiendo! ¡Pero es que fue un... Un, este... ¡Evento traumatizante para mí! ¡No, no! No, aguanta, aguanta, aguanta Sigue corriendo, sigue corriendo, Jack Sigue corriendo, Jack Tengo que aprovechar, chavo ¡No, no, no, no! ¡Uy, güey! ¡Me salvé! ¡Salvé mi vida! Aguado, aguado ¡No, no! ¡Uy, cabrón! ¡Ya me sacó los kamehamehas! Tengo un chingo de flechas Las voy a utilizar Sigue disparando, sigue disparando ¡Eso! ¡Oh! Espérate ¡No! ¡Haggis, haggis! Lo siento, pero Tengo que estar seguro en este pex Porque no quiero repetir ¡No! No quiero repetir, muchachos No quiero repetir El nivel ¡No, no, no la cagué! ¡Oh! ¡Semejante counter attack! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Eso fue maravilloso! ¡Oh! ¡Ay, güey! Tranquilo, Jack Tranquilo ¿Le pudiste haber quitado la mano? O algo así, güey Está vivo, está vivo Sigue Písalo, písalo Písalo bien ¡Písalo bien! ¡Písalo bien! Es que sí, hay que aprovechar Doble tap Doble golpe ¡Hijo de tu madre! ¡Oh! Entonces él era malo Nada más porque sí No tenía ningún colgante De esos Así que supongo Que no alcanzarás A la amiga del otro lado ¡Ja, ja, ja, ja! Estás atrapado aquí, papito ¿Por qué? ¿Papito? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena onda! Caes un poco más Por la madriguera Es la neta Puede ser Oh demonios Ahora Debe de tener Andas Mira Con eso tuvo para Pasar en el tiempo el winch Y ya que buena onda Continuamos Continuamos muchachos Que ya Poco a poco Nos estamos enfrentando A los buenos Estamos enfrentando A los pesados Esta estuvo complicada No se ustedes Pero la verdad A mi me costo trabajito Me gasto un chico de haggis Tengo la panza llena aquí Demonio asqueroso Muéstrate Ya he estado aquí O sea Nuestro grito Abrió un portal En el tiempo Una línea Una línea alterna Del tiempo Que chingados Oh no Ya bailó Las hermanas De Ashi Ya me imagino Lo que se viene Mira nada más Me están acechando Me están acechando Aléjense por favor Ay wey Me está matando Me está matando La tensión Ahí está ¿Dónde? Muéstrate Demonios asquerosos Oh y esos weyes Su cara de ya Otra vez Espérame tantito Eso Y a ti también Perfecto Perfecto muchachos Ya vieron Lo bueno de tener Un chingado arquito Lo que pedía Desde antes A ver También tú Perfecto Uno Tú también papi Oh Headshot Perfecto Estará bien Que me esté Gastando Las flechas Yo creo que Estos weyes Mejor hay que repartirlos Chingados Órale Órale De todas maneras Me sirve de entrenamiento Muchachos Porque he comprado Mejoras Para nuestra arma Para nuestros combos Para todas esas cositas Bonitas Así es que mejor Hay que entrenarlos Mientras no se ponga Loquito este carnal Mira Ahora sí Eso Eso Aguanten 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 Porque vengo De perder Una arma Muy preciada Y preciosa También ¿Por qué no? De hecho Era una de las garritas De sus padres Escarabajitos ¿Dónde me llevas? ¿Dónde ibas muchachos? ¿Dónde ibas? Aguanta No quiero entrar aquí Solito Porque seguramente No me perdí de nada Porque ahorita Ando recolectando Todo muchachos Ando recolectando Todo Porque eso Me ayuda nada más A ver ¿Hay algo ahí? No, no, no Venga tranquilo Tranquilo Samurai Mira Doofersmith Doofers ¿Cómo estás muchacho? A ver ¿Para dónde es? ¿Para allá? Ahorita lo agarro Ahorita lo agarro No, es para acá Mira que buena onda A ver Richard ¿Qué estás haciendo aquí? Pues este güey Está viajando en el tiempo conmigo ¿O es una versión De Doofersmith De cada pinche Realidad alterna? Estoy aquí Para inspeccionar Las antiguas ruinas Del futuro Ah caray ¿Antiguas ruinas? Detectamos una energía poderosa Desde la base de las ruinas ¿Energía poderosa? Tal vez un portal Bien, tus gracias Roch Child Vamos a agarrar este pedo Es fueguito verde Ah, ¿no es oro? Entonces, ¿por qué está como verdecillo? Oh, por Dios ¿Qué acabamos de encontrar? Pues nada más oro No vi nada ¡Ah! Mira nada más, cabrón Mira nada más lo que estabas ahí Escondiendo Ay, cabrón No le di Ah, ¡Headshot! Yes 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 Riquity Yes Sube papi Sube Sube papi Sube Aquí se van a armar Unos buenos cates Pero la neta Me espantó Eso de las hermanas De Ashi Porque no mencionó Cuántos demonios eran ¿No? ¿Qué tal si eran Unas doscientas Unas siete Unas cuatro Al menos Hermanas Pues ya tenemos seguro Que son dos ¿No? Así que lo más seguro Es que Uuuu Vértebra 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 Uy, güey ¡Oh! Espérate ¡Oh! Shit Shit Vamos a tratar de matar Estos cabrones Porque si va a estar muy rudo Eso Eso Venga, venga, venga Venga ¡Oh! Shit No No ¿Sigue vivo? Así está ahí en medio El cabrón ¡Ah! Te están protegiendo todos Date, hijo de tu madre No estoy tan seguro De que estás bien Ven aquí, güey Eso Ya Ya podemos pelear Tranquilamente No, no Ay, pinches Escarabajitos Se me ponen cada vez Más rejegos, eh Se ponen desobedientes Eso no me agrada Eso no me agrada ¡Oh! Ahí se me movió La cámara bien asquerosa Vete, vete, vete Ven aquí, chavo Eso Derribo Esos me van saliendo Cada vez mejor Ven ¡Oh! ¡Qué bonito es lo bonito! Ya una vez que te acostumbras A golpear a estos carnales Ya empiezas a agarrar mejor Tu armita Y toda la onda Mira qué buena onda Que agarré las cosas Porque no puedes regresar ¡Qué loco! ¡Qué loco! Ahora pues Debemos de subir Debemos de subir Orito por aquí Orito por allá Ahí está Es lugar A ver ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Creo que ya la... Ah, no, no Así puedo, así puedo Así puedo Y andaba ahí llorando Muchachos Pero no La meta te voy a ver Mi buen amigo Este... Holandés volador ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Petí! ¡Ah! ¡Jeje! Quería aplicar la estrategia Aquí, pero no Ven aquí, fueguito azul Te estoy esperando Ahí está Perfecto Ahí hay otro Vamos a abrir esta onda Ya me quedé bien corto De efectivo, muchachos Es que... ¡Oh! Vientos Vientos Fueguito Fueguito por todos lados Porque me puse a reparar mis armas De hecho Tontamente Pues una de ellas se me rompió Así es que La arreglé a lo güey ¡Nada más! ¡Ja, ja! ¿Qué, qué, qué? Si ves a mis hijas Diles que vuelvan a casa ¡Ya, güey! Desde el... Bueno, un buen mazo Gracias Desde el inicio Me estás pidiendo Que vaya por tus hijas No seas malo No quieren estar contigo, muchacho Entiéndelo así ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! Ahí está Eran 165 Estoy llenito, muchachos Estoy llenito Simón Simón Estoy... ¡Ey! ¡Órale! Un fueguito Es un fueguito, muchachos A ver Ya deberían de... ¡Mmm! ¡Ajá, jajá! ¡Ah, no puedo pasar! ¡Maldita sea! ¡Venga! De una vez que salga Lo que tenga que salir ¡Ay, lo invoqué! ¡Vértebra! ¡Las hermanas! Nada más veo dos, muchachos Espero que solo sean esas Espero con todo mi corazón Que solo sean esas ¡Ah, sí! ¡Ah, no! Dos, cuatro, seis, siete No sé por qué, demonios Pensé en un siete también ¡Denle en su madre! Dice ahí Tú, también Como demonios, no Y se fueron Entonces va a ser uno a uno O ella es Ashi ¡Ey! ¿Ella es Ashi? ¿Acaso? ¡Ah! Sí es, sí es ¡Ah, demonios! Sí es Ashi La de allá atrás Pero esta es un desmadre Mi padre me dijo Que las decisiones Que tomas Reflejan lo que eres Ajá No puedes esconderte De ti misma ¡Ay! ¡Tú eres el que no podrás esconderse! ¡Derramaremos tu sangre En el nombre de Aku! Entonces esta es una realidad alterna ¿Verdad? ¡Mata al samurai! Vértebra, vértebra ¿Cómo se han de mover estas? Yo creo que van a estar bien locochonas ¿Eh? Como los ninjas que me aparecieron ¡Órale! ¡Ay, güey! ¡Ay! Venga A ver No son fuertes Son conter... ¡Ay! También avintan cositas ¡No, Fancy! Una por una Una por una No sean malas No sean malas Una por una Una por una Toma, toma, toma Ahí está A ver, voy a intentar Con mi armota Tengo que ponerla Tengo que añadirla A mi... A mi inventario ¿Dónde está? Armota Armota Aquí está No, me voy a llevar un... Un mazo Mira, este masito de madera ¿No? No hay problema que... Que este... Que me lo chingue, ¿no? Ahorita más tengo el otro Vale, puro chingadazo Mis armas son más poderosas Soy samurai Y tengo un mazo No dudaré en usarlo Menos contra ustedes, chicas Igualdad de género Por todos lados Masazos Ultrapoderosos ¡Venga! ¡Ven! ¡Eso! Mira nada más Ando aplicando la de Thor, muchachos Y soy digno de tener Este mazote Que me acaba de regalar Este carran ¡Oh! Ya se fue Ya se fue Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti ¡Te toca a ti! ¡Mira nada más qué combo! ¡Mira nada más! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! Ya me hacía falta un jegue ¡Me estaba yendo muy perfecto! ¡Ay, mira! Ahí está la ¿Ya se murió? Creo que ya ¡Wow! ¡Wow! Espero que solo haya sido eso Oye, ¿cómo puedo ir ahí? ¡Ah! ¡Ay, güey! Me espantó Dije, ya valió madre Ya invocaron algo Pero no, ahí está, muchachos Ahí está, muchachos Venga Aquí descubrimos lo bueno Apérate, no Ya saca la espadita, muchachos Ahí está Vámonos Aquí se abrió algo, ¿no? ¡Uy! Mira, es que si no tuviera esta madre No sé cómo lo hubiera hecho Ok Es lo único que vemos ¡Oh! ¿Qué hace ahí un cocobot? ¡Ah! ¡Qué bueno! Espérate ¡Pum! ¡Yes! Me voy a chingar el cocobot Me voy a chingar el cocobot Vientos, vientos Vientos, vientos Estamos encontrando cosas bonitas, ¿eh? Creo que era lo único, ¿verdad? Porque para acá ya no había nada Al menos no donde ya había pasado Donde ya fue la pelea ¿No ves estatuillas por ahí? No, creo que no Creo que no Entonces sigamos nuestro camino En busca Ya no chingamos a dos hermanas A menos de que son como sombras Y se vuelven a hacer Así como Aku Porque Aku al principio De la serie de Samurai Jack Al principio Mero, mero inicio ¡Ah! Se me fue uno Maldita sea ¡A la baraja! Espérate, espérate ¡Oh! Uno Uno, uno, uno ¡Espérate! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! Vientos, dos Ya Con eso ya nos alivianamos un poquito Porque va a estar cabrón Oye, qué buen escarabajo, ¿eh? Me escuchó Y le hizo así como de ¡Ah! Ok, ok No te preocupes Aquí estamos Carnal Para lo que te guste Para lo que te nazca ¡Ah! Ya te vi Cabrón Ya te vi Ven aquí Cabrón Eso Desmadrado en segundos ¡Ah! Si me alcanzaste a dar Cabrón Ven aquí ¡Oh! ¡Ya! No toleraré más ¡Tu insolencia! Soy Samurai Jack Y tengo barba Eso me hace más Más temeroso Bueno, no temeroso Temible Idiota Headshot Perfecto Venga Ya tenemos Controlar a la zona Es que el problema Son esos güeyes Básicamente son los que te ponen en problemas Como atacar a distancia Pues ¡Ah! ¿Vieron? ¿Vieron? Así se defiende Así se defiende Eso Venga Como el Inter de Milán Una defensa así Férrea Temible Venga Y tantos pinches escarabajitos Chingao Pero bueno Son los que dan el varo ¿No? Son los que sacan aquí Las chidas Será mejor que Cabrón Vete 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 Eso Estas madres No sé para qué demonios sirvan Tal vez Ah Creo que A ver Es que luego me piden gemas ¿No? Para Rifarnos esta madre A ver Vamos a ver Qué podemos mover Porque con eso Podemos obtener Ciertas cositas Ciertas cosillas Ciertos Objetos O combos Eso vendría bien Aumenta el daño Mira Gemas Sin gemas suficientes ¿Vieron? A ver Mantener Es que no uso el puño Samurai Hasta ahora Montería del arco Ah Eso está bueno Venga Venga Vámonos Vámonos Ahora ¿Para dónde es? Para acá Uh Esto se ve feo Oh Se ve horrible Tengo mucho miedo Pero este puede ser Mi fin Muchachos Ay Güey Güey Espero que no me hagan Pelear aquí Se ve muy tenebroso Esto es como un Especie de De cementerio O algo así ¿Acaso? Parece ¿No? Pero al menos Nadie me está atacando No se ve nada Que me pueda pegar Eso es muy bueno Hijo de su madre Pero vengo Llenito creo A ver Vámonos Este aquí está El fueguito Ay 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 ¿Cómo chingados Llego de ese lado? Oh Por Dios De ese lado También hay como treparse Oh No, no lo hay Tengo que subir las escaleras Ah, ya vi Ya vi Vientos Vientos Yo creo que aquí va a empezar Una cinemática ¿No? Supongo Vamos a ver Qué demonios Trae este Cofrecillo Que nos puede ayudar Esas no las he usado Las estoy guardando Para un momento especial Un momento Que realmente Sea un reto Ay Me van a escuchar el juego Y me van a mandar Lo más cabrón del mundo Si ya los conozco Chingao ¿Para allá no hay nada? No Venga Vamos Venga Que para luego es tarde Ay Buenas 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 tardes Ah cabrón Como que vi que se movió esa madre ¿No? Viertebra Muchachos Oh Vientos Aquí está esta madre Yes Ya podemos abrir la puerta Espero que haya algo muy Maravilloso ahí Como Toma Esta es la espada de Excalibur O algo así ¿No? Estaría perfecto Yo estaría feliz Arco de ballesta Venga Venga Ya Antes estaba pidiendo arcos Por todos lados Y ahora me lo están dando Esta madre No sé ustedes Pero yo también lo veo Como un Laberinto ¿Eh? Viertebra ¿Para dónde jalamos? No No está tan laberintoso ¡Mira Ahí está ese güey! Ese güey me encanta Porque ha de estar bien relax Paseando por todos lados Y como ¿Cómo estás mi amigo? ¿Cómo te ha ido? Voy a intentar reparar Las cosas que tenga Medio madreadas Y ya veremos 55 Perfecto Me late Si me sirvió Me sirvió mucho Con las sisters Separación Reparación Reparación Cuatro moneditas Es una ganga ¿Qué más? 180 Venga No hay problema Mira es como shiny Esta madre Mira Ya estamos muchachos Gracias Gracias Porque la neta Para otra cosa No me alcanza ¿Verdad? A ver A ver No Haggis Tengo como tres Tengo como tres muchachos Luego con eso La armamos ¿No? Eso espero No me encierren Hijos de su madre Ay cabrón No, 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 no Se mueren rápido Se mueren rápido Eso es bueno Eso es bueno Ah cabrón Aguado, aguado, aguado Ay, mira No, 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 no No seas mamón No seas mamón No seas mamón Don't be mamón Don't be mamation Adiós Ay, no me escupas cabrón No me pinches Escupas wey Me va a hacer enojar Si me quieres con ser enojado Escúpeme Ay No, no es cierto No es cierto No me escupan No me escupan Toma Toma Estoy desperdiciando Pero que eso wey No venden No venden flechas Creo que no, verdad También Si lo estoy despreciando Muchachos Yo creo que sí Pero aquí ya me surtí Un poquito de fuego Mira Ah, por cierto Compré esta ondita Que me hace tener Dos fueguitos Muchachos Mira ¿A poco no es interesante eso? Se ve chingoncísimo Posión del guardián Perfecto Got it Ay, wey Ay Otra vez Verte Esto va a estar pesado Ah, no Está ahí Pensé que Que me iban a madrear de nuevo Los pinches zombies Pero al parecer no Espérame Ahorita veo Ahorita veo Esta es la fuente de los deseos ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Las chicas enmascaradas Pasaron por esa puerta Es muy peligroso aquí Ve con tu padre Y ponte a salvo Espera ya Que encontré esto hace tiempo Uuuu Muchas gracias Oye Qué detalle Qué detallazo De tu parte Espero podértelo regresar En algún momento Ah, nada más me cerraron El regreso Ah, ya Yo pensé que me estaban Como Ah, la baraja Les digo que de repente Está bien saltado Lo imbécil Porque te encuentras cosas Oh Shit Oh shit Lo bueno es que ya tengo Un poquito más de fuerza Y ya no me Oh Eso Ya no me madrean tan rápido ¿No? Bueno O sea, sí Me podrían madrear rapidísimo Pero Ya les doy más batalla Vaya Para que me entiendan Vaya, vaya Ataku Vaya Aguado 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 Papi Que tu pinche lanzota ¿Qué crees que me intimidas, amigo? ¿Qué crees que me intimidas, acaso? Bueno, este güey ya Con un hacha ya es diferente Una lanza Tal vez Un martillo Pero un hacha Güey No, no, no Ahí sí, ahí sí te fallo Ahí sí te fallo Ay, cabrón Ah, pero siempre se me olvida Ese pinche combo ¿Qué hacen estos cabrones? Uy, güey Ay, cabrón A ver si ahorita le puedo Soltar un counter attack Hace rato le apliqué uno Sabrosísimo Ustedes lo vieron A escaramuzme No, hasta me emocioné De más Me emocioné Hasta pensé Dije, ¿qué rayos? ¿Quién soy? ¿No? De que andaba haciendo Un trabajo impecable Pero ahí está Elefantito Deseame suerte, por favor Por favor Vámonos Vámonos Entonces aquí rompemos Esta madre Primero Rompemos esta madre Elefantito Te moviste, cabrón Tú escondías El secreto, cabrón Y hoy que ya me iba Mil de origen De orégano Vientos Vientos Elefantito Me mentiste Me diste la bendición Pero no me dijiste Que escondías un gran secreto Aquí abajo Adiós, elefantito Espero volverte a ver Vientos Siempre muchachos Siempre volteen a ver atrás Siempre hay algo bueno Esperando por ustedes Vamos a ver Qué nos espera En este baulillo Oro Perfecto Ahora sí Mira, mira Les dije Hay un chingo de cosas aquí Perfecto Perfecto Ya viene el momento De despedirnos Muchachos Y aquí Aquí nos vamos a rifar Contra alguien Así es que De una vez Vamos a dejar Este capítulo Por aquí Ya se los dije Va a estar Perrísimo Esta parte Así que muchachos Nos veremos En unos días Para continuar Esta historia Y mañana Nos vemos Con otro videito Que hayan iniciado Con bien En su semana Que le hayan dado Con Tokio Japón Nosotros nos veremos Mañana Yo soy Chad Nos veremos Con otro videito Cuídense mucho Gracias por ver Vamos a poner uno de estos Para despedirnos Bye